Marlene Favela celebra el primer año de su bebé. Aquí en El Humor de la Fama te damos todos los detalles. Bienvenidos a una nueva noticia. Yo soy Claudia Bigman. Y bueno, resulta que hace un tiempo estuvo casada Marlene Favela con George Sealy. Pero se sabe que están separados desde inicios de año. Hay un divorcio, sí, más dice que no le pidió manutención. Pero George Sealy, el empresario australiano, no había dado mucha luz respecto a cómo estaba, qué estaba haciendo. En su cuenta de Instagram está constantemente borrando fotos y agregando otras, como en su vida en Australia. Pero no había dicho mucho de la relación de Marlene y él. Pero por otra parte, Marlene se encuentra demasiado feliz con su hija CB. Y recientemente pues fue su cumpleaños número uno. Razón por la cual subió varias fotos y videos desde pues que vio el ultrasonido de su bebé, cómo fue el baby shower, en dónde ella supo el sexo de su bebé, ultrasonidos, cuando nació, cuando estaba en el hospital. Subió como todo hasta que actualmente pues está con su bebé ya de un año. Le dejó un mensaje muy bonito que dice lo siguiente. Desde el momento que escuché tu corazón por primera vez, ha sido un hermoso recorrido a lo más profundo de mi ser. El esperarte con toda la ilusión del mundo fue increíble. El sentir cómo ibas creciendo dentro de mí ha sido lo más maravilloso que Dios me ha regalado. Cuando por fin te tuve entre mis brazos, sabía que después de ti ya nada sería igual. El amarte y amamantarte nos dio una conexión única y para siempre. El despertar cada mañana y ver tu carita me hace creer en los milagros. El saber que existe me hace la mujer más feliz del universo. Gracias mi amada Bella por escogerme como tu mamá. Que tengas una larga y hermosa vida. Te amo por siempre y para siempre. ¡Feliz cumpleaños número uno! Entonces después recibió emotivos mensajes de parte de sus fans. Obviamente todos chuleando. La bebé, que hermosa está. Muchas felicidades, que bonita mamá. Que todo, ¿no? La verdad muy positivo. La celebración, etc. Pero lo que más sorprendió también fue que George, su ex marido, hizo una aparición. Y en redes sociales, el día de su cumpleaños, también publicó una foto con Bella siendo muy bebé. Y esto fue lo que le dijo. ¡Feliz cumpleaños a mi princesita Bella! Que cumple un año hoy. Que Dios esté contigo siempre. Con mucho amor, papá. Eso fue lo que le dijo George, Silly. La verdad es que pues se veían muy enamorados, muy felices. No sé por qué pasa esto de que están casadas las personas, tienen un bebé y apenas tienen el bebé 3, 4 meses y entonces se separan. Aquí está el caso también de Marjorie de Sousa con Julianne Hill. Y bueno, se repite también con Marlene Favela y George, Silly, entre otros. ¿Por qué pasarán estas cosas? No lo sé si cuando un bebé pues nace es como mucha ilusión, mucha felicidad. Se supone que los bebés comúnmente vienen a unir familias. Pero bueno, aquí se terminaron separando parejas. ¿Tú por qué crees que sea esto? Déjame tus comentarios aquí abajo. No olvides también seguirnos en nuestra fanpage. Y aquí, en el Muro de la Fama, vía YouTube, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Yo soy Claudia Mijman y nos vemos en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias!